Ahora sí me dejó este hombre, siempre me deja, pero ahora sí me dejó de a seis. Bueno, quiero decirles que este perro, no se hace pipí en las alfombras, este perro no, este perro que tenemos aquí, no, ¿no muerde? No, no muerde, no muerde. Fíjate que es muy curioso, Pedro, pero de pronto me llega un comunicado de prensa y quizá nada más como preámbulo a nivel personal, o sea, sí soy muy fanático de los gadgets, desde muy pequeño yo coleccionaba relojes de pulsera, pero creo que además de teléfonos celulares, que ahora de pronto ha sido como el punto muy fuerte de lo que hablo constantemente, de lo que soy muy fanático es los robots, desde hace muchos años, ¿no? Entonces me llega un comunicado donde me hablan de justo un perro robótico y dije, pues bueno, pues vamos a conocerlo, los invitamos al programa que tenemos 4.30pm y me muestran este perro que se llama Sumer. Y básicamente lo que tenemos aquí es un, digamos, un perro que tiene distintos sensores, sensores de movimiento en la parte frontal, sensores sonoros, tiene una pantalla de leds a manera de ojos y que puede, digamos que recibir distintas órdenes. ¿Qué tipo de órdenes? Bueno, o sea, cosas muy de juego como de canta una canción, duérmete, haz pipí, ese tipo de cosas. ¿Ah, ya sé? No, no, haz eso, si no, es virtual, es virtual, creo que arroja a ceros y unos, Pedro. Pero lo cierto. O sea, el pipí binario. Exactamente. Pero la verdad es que también lo que me llamó más la atención es que además este perro aprende. Es decir, cuenta con una serie de sensores que lo que permite es que cuando tú lo sacas de su caja, es un cachorro. Y conforme tú les vas dando órdenes, él se va acostumbrando a recibirlas y cada vez te hace más caso. ¿Cuál si fuera real? ¿Cuál si fuera real? Es lo que me llamó más la atención. Entonces, por ejemplo... ¿Ya está? Te quiero. Te quiero. Canta una canción. ¡Haz el muertito! ¡Haz el muertito! Se iba a suicidar, se iba a tirar por la mesa. ¡Haz pipí! ¡Haz pipí! ¡Duérmete! ¡Haz se durmió! Ahí lo tienen. Este Zoomer. La verdad es que en un mundo donde de pronto los androides ya están siendo actores, donde de pronto justo hoy salía una nota con respecto a Ford que está probando distintos robots para evaluar vehículos, tenemos este tipo de juguetes que ya están en el mercado y que de pronto nos los encontramos y es de... O sea, el futuro nos está alcanzando. O sea, indudablemente. Obviamente, quizá la pregunta, oye, ¿y este perro podría volverse un dispositivo de defensa? Pues no en este momento. En este momento se vende como un juguete. Es como hay que verlo en este momento, como un juguete. Pero creo que un juguete ya muy avanzado. Me decían, oye, es como un tamagotchi. Y yo, pues sí, cuando me lo presentaron, fue la idea que cruzó por mi cabeza. Y lo cierto es que sí, o sea, tiene ya distintos sensores que, pues obviamente, ya se han abaratado y que pueden estar al alcance, pues básicamente, de cualquier persona que en este momento tenga en promedio dos mil quinientos pesos. ¿Se llama? Se llama Zoomer. Zoomer. ¿Como Zoom? Exactamente. Exactamente. Bueno, pues ahí está Zoomer, que es este, es un dálmata. Es un dálmata por las manchitas. ¿Puede tener perritos? No, este no, este no. Este todavía no. Este no, 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 este no, y qué bueno, ¿no? Sí, sí, exacto, porque si no, eso de llevarlo al veterinario o al perriatra no estaría padre. Bueno, pues ahí está Zoomer. Oye, antes de que te vayas, enséñanos tu tripié. Ah, mira, nada más quiero platicarles, había mostrado, pero bueno, esto cabe en la cartera. Es una, como una, tiene el ancho de una tarjeta de crédito y tiene las dimensiones de una tarjeta de crédito. Esto nada más, como si fuera origami, nos lo dobla, pone acá y listo. Ahí está el tripié. Para el periscope. Para el periscope, para el mentions, ahí está. Ahí estamos. Se llama Pocket Tripod, o sea, tripié de bolsillo. Pocket Tripod. Aquí. ¡Ay! Oye, Pedro, todavía me falta una nota, qué importante. Oye, hay que recordarle a todos nuestros amigos que Axtel es parte importante de este proyecto, que nos apoya en todo momento, que obviamente cuenta con una gran cantidad de servicios. Ellos están buscando ayudar con toda la estructura tecnológica, volverse un socio importante en cada uno de los negocios. Ellos se encargan, junto con tu departamento de TI, obviamente, de organizar todo esto, de colocar los servidores. Y, obviamente, cuentan con una gran cantidad de productos, desde espacio en la nube, desde, obviamente, cuestiones de telefonía, en fin. Hay que también recordarle a todos nuestros amigos que si quieren más información de los productos que Axtel está promoviendo para todos los que somos empresarios, microempresarios, pueden llamar al 01800 Axtel 00 porque, Pedro, con Axtel experimentamos el futuro. Muy bien, con el futuro. Como este, Sumer. ¿Te encariñas con un perro así? Pues, yo creo que, fíjate que es una buena pregunta. No, yo creo que es como un juguete. O sea, yo, la verdad es que para un niño, pues, lo va a ver justo como un juguete, como el carro de control remoto en su momento. Ándale. Y ya, tal cual. Yo creo que en este momento no ha llegado a tanto. Todavía no llega a tanto. Porque al final no es que, o sea, sí aprende, pero digamos que se va acostumbrando a recibir órdenes. Pero no puedes todavía programar trucos nuevos. Sí, hay algunas funciones que yo pienso que sí serían justificables para los... Esto es una robótica, ¿no? Una robótica fundamental. Y de ahí derivará en algo más sofisticado que se constituirá en un androide. Exactamente. O sea, de la robótica al androide puede haber toda una serie de retos detrás de todo ello. Ahora, hay, voy a citar a Fox. Hay trabajos que no cualquiera quisiera hacer, ¿no? Claro. Este, decía Fox, a lo mejor el día de mañana, trabajos de alto riesgo, trabajos indeseados, trabajos sistematizados o trabajos diversos que a lo mejor surjan en una nueva posibilidad laboral en el siglo XXI o en el futuro, los desempeñarán androides. Imaginen ustedes un viaje a las estrellas de 300 años. Bueno, pudiera ser un androide que le reportara a generaciones 300 años después de hoy. Y es que justo el reto, Pedro, es que hay un montón de tecnologías. Hay incluso que se han desarrollado sensores para piel, para generar una especie de piel robótica. O sea, se han generado distintos como elementos, pero el problema es que todavía no están todos unidos. En el momento en que todo se integre... Exacto. Con una capacidad, ya no digamos cerebral, porque la capacidad cerebral es propia de seres, digamos, racionales, pudiera haber una correlación de datos que le pudieran dar a un cerebro artificial algo que se conoce para el ser humano como el discernimiento. Y esa capacidad de discernir con una serie de conocimientos acumulables en una memoria, te pudieran llevar a algo que para un robot en este momento empieza a ser, que es una toma de decisiones. Es como lo que nos decía Luis G. G. de este perrito, ¿no? Que va, lo sacas de la caja y acaba de nacer, y va aprendiendo en el término. Ahora, ¿sabes qué es uno de los principales retos en la robótica, Pedro? Primero, mantenerlos en pie. Digamos que nosotros como humanos somos una estructura sumamente compleja. Y aunque sí hay robots como Asimo de Honda que sí puede... ¿Fastacuar al fútbol? Bípedo, el tema sigue siendo eso, movimientos muy robóticos, mecánicos. El conseguir esto de manera fluida, tal como fuera un humano, sigue siendo todavía un reto para los laboratorios de investigación. Entonces, ¿saben la cantidad de detectores que tiene tu cuerpo a nivel nervioso en la planta del pie? Un diferencial de una micra en un piso, en un desnivel, te marca una variación en tu concepto de verticalidad. Y fíjense, para que el hombre llegara de ser cuadrúpedo a ser homo erectus y bípedo, pasaron millones de años. Millones de años entre un hombre, un homínido en los árboles y un hombre bípedo en las planicies. Esa sola diferencia marcó lo que hoy somos los que estamos aquí. No es muy romántico, ¿verdad? Bueno, diría mi madre, yo prefiero ser hija de Adán y Eva. Vamos a hacer una pausa. Gracias, querido. Gracias a ti, Pedro. A ver, cuéntame tu actividad digital en Twitter. Twitter, Facebook, estamos ahí en arroba Luis G y G, en Luis G y G, 4.30pm, lunes a jueves estamos en vivo transmitiendo, hablando de las últimas noticias de tecnología. Y, bueno, también estamos en YouTube, yo soy Luis G y G, ahí pueden encontrar como nuestras principales plataformas digitales, Pedro. Otro mundo. Vamos a hacer una pausa, regreso.